¿Qué es Stanley Martin Lieber? El trabajo de Stanley fue fundamental para expandir Marvel Comics, llevándola de una pequeña casa publicitaria a una gran corporación multimedia. Todavía hoy, los cómics de Marvel se distinguen por indicar siempre Stanley presenta en los rótulos de presentación. También tuvo un programa televisivo en Story Channel en donde buscaba superhumanos reales. Biografía. Stanley junto a Chris Evans intérprete del Capitán América y la Antorcha Humana en el Comic Con International en San Diego, California, en julio de 2011. Stanley Martin Lieber nació el 28 de diciembre de 1922 en Manhattan, Nueva York, hijo de Celia y Jack Lieber, un matrimonio de inmigrantes judíos rumanos. Su padre era sastre y tuvo dificultades en su trabajo debido a la Gran Depresión. Stan tenía un hermano menor llamado Larry Lieber. En 2006 dijo haber disfrutado de los libros y películas, especialmente las protagonizadas por Errol Flynn. Estudió en el Instituto de Wick Linton del Bronx y mientras, ejerció diversos trabajos como recadero, escritor de obituarios y comunicados de prensa, hasta que a finales de 1940, poco después de concluir la escuela secundaria, consiguió un trabajo de ayudante en la editorial Timely Comics o y Marvel Comics entonces propiedad de Martin Goldman. A los 20 años, debutó como guionista con un relato de dos páginas protagonizado por el Capitán América. Su objetivo entonces era convertirse en un escritor a la altura de sus admirados Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle o Edgar Reese Burroughs. Queriendo reservar su nombre para futuras novelas, firmó este primer trabajo con el seudónimo Stanley, que, en inglés, suena muy parecido a Stanley. Décadas después, cambió oficialmente su nombre, adoptando el seudónimo por el que era ya universalmente conocido. A veces es llamado también Stan The Man. Stan el hombre. En 1960 Stanley estaba a punto de dejar Marvel Comics, pero su mujer le convenció para que crease el cómic que deseaba hacer. Y en 1961 le llegó el éxito, con la creación de los cuatro fantásticos, pero todavía tenía muchas historias más por crear. En unos pocos años, creó junto con Jack Kirby y Steve Ditko a la gran mayoría de los personajes clásicos de la editorial. Este éxito hizo que Marvel se convirtiera en la editorial más importante del momento, y marcó el comienzo de la llamada Edad de Plata del cómic estadounidense. Stanley permanece durante gran parte de los 60 como redactor jefe de la apodada a partir de entonces Casa de las Ideas, siendo sucedido por su ayudante, Roy Thomas. Incansable difusor de Marvel y emblema de una época y una forma de hacer cómics, Stanley no dejó de escribir columnas y guiones ocasionales. Entre ellos, la serie de especiales Just Imagine Stanley. De 2001 para DC Comics, la principal competidora de Marvel, donde recreaba a los principales personajes de su universo Superman, Batman, Flash, entre otros. Desde que se estrenó el UN, en 2008, Stanley ha ido recibiendo homenajes simbólicos, a modo de cameo, en la mayoría de sus películas. A pesar de que, en ocasiones, su estado de salud y su avanzada edad, le impedían desplazarse hasta los sets de rodaje. Se casó con Juan Clayton Boocock el 5 de diciembre de 1947. Su hija Juan Celia J.C.L.E. nació en 1950. Otra hija, Han, nació en 1953 y murió a los tres días de vida. En 1981 los Lee se trasladaron a la costa oeste. Tras 69 años de matrimonio, en julio de 2017, fallece su esposa Juan de un derrame cerebral, a los 93 años. Un año más tarde, el 12 de noviembre de 2018, fallece Stanley de una neumonía en el Hospital C. Darcyna y de Los Ángeles a la edad de 95 años. Obra entre sus creaciones destacan personajes que forman parte de la iconografía universal como Spider-Man, los X-Men, Iron Man, Thor, el Doctor Estrange, Daredevil, los Cuatro Fantásticos, el Increíble Hulk, los Vengadores, Pantera Negra, Silver Surfer, y Nick Fury, además de su intromisión al mundo del manga con el román y el guión de la serie último. Su carisma y capacidad creativa influyeron en muchos autores posteriores. Algunos de los rasgos característicos de su obra son la humanización de los personajes, más allá de su identidad superheróica. Para ello, insiste en que todos sus héroes deben tener un punto débil. Un lenguaje grandilocuente y recargado, que en el caso de artículos y textos publicitarios, llega a estar entre la autoparodia y lo circense. Daba una gran libertad de movimientos a sus dibujantes, por medio del llamado método Marvel. Lee hacía una sinopsis de la historia, que pasaba al dibujante, y luego escribía los diálogos basándose en el dibujo acabado. En ciertos casos, esto hacía difícil saber qué parte de la historia era de Lee, y qué parte del dibujante y qué parte era del guionista. Insistió en llamar a sus personajes con nombre y apellido con la misma letra inicial Peter Parker, Loki Laufeyeson, Matt Murdock, Stephen Strange, Doom Doom Dugan, Fantastic Four, Doctor Doom, Curtis Connors, Bruce E. Banner, Scott Summers, Susan Storm, Red Richards, Otto Octavius, Green Goblin, Silver Surfer, Warren Worthington, Pepper Pox, Finn Fan Phone, Apiogan y J. Jonah Jameson, entre otros. Descansa en paz, Stanley. Gracias por traer entretenimiento a leer cómics. Nunca te olvidaremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.